Buenos días chicos chicas, unidos una vez más. Estamos en otro vídeo y esta vez os vengo a hablar de un juego que se llama Mir4 o Mir4 o bueno, lo pronunciéis como queráis. El juego lo tenéis para dispositivos móviles y también para ordenador. Ordenador pues tenéis muchas plataformas. Tenéis Steam y tenéis también para descargar lo que es el launcher suyo, que es lo que yo recomiendo. Bueno, descargáis el launcher suyo, digamos el ejecutable, no sé cómo decirlo. Bueno, esta para final es suya. ¿Y por qué recomiendo esto? Pues bueno, antes de hablar del juego recomiendo esto porque esto te permite tener dos juegos abiertos a la vez. Yo ahora tengo un juego y podría abrir otro juego. No voy a abrir otro porque entre el grabador, entre varias cosas y demás, pues bueno, el ordenador mío colapsa y para que vaya lento pasa. Entonces simplemente abro uno ahora mismo y ya está. Pero podríais abrir dos juegos y esto pues os da muchas ventajas, como es lógico. Antes de nada, sí, está grabando. Esto os da muchas ventajas, como es lógico. Os permite pues estar con dos cuentas diferentes, dos personajes diferentes. Y así pues es más fácil luchar contra monstruos y hacer cosas. Y aquí lo vais a necesitar bastante esto o... Bueno, en cierto momento o para cierta cosa, que es para conseguir una cosa que se llama el metal oscuro, pues para farmear esto vais a necesitar bastante tener un equipo o, en este caso, pues tener otro personaje por ahí cubriéndoos. Y os explico el porqué luego. Pero bueno, luego os explico lo que es el metal oscuro y demás. Bien, ¿qué es este juego? Pues este juego, como podéis observar, es un juego de mundo abierto. Por lo tanto, puedes ir donde quieras y hacer lo que te dé la gana. Está ambientado en una especie de china mágica antigua. No sé cómo describirlo, una china mágica antigua. Por lo tanto, pues hay monstruos, hay dragones, hay poderes, hay todas estas cosas tan guapas ellas. Y todas estas cosas, eso sí, todas estas cosas tan guapas ellas. Dichosos murciélagos, dejadme en paz. Yo solo quería venir aquí a farmear tranquilamente, por no me perseguís. Bueno, a lo que voy es que mientras estoy jugando, pues si hablo me despisto y se me va todo. Que vamos a dejar a este aquí excavando y ya está. Básicamente eso, el juego está ambientado en una china antigua, mágica, super kawaii de shuné, cosa feudal, etcétera, etcétera. Lo que sea. Tenéis cuatro clases para elegir. Elegís la clase, el aspecto, bueno, el género, mejor dicho, el personaje es fijo. La clase que el género es masculino es masculino y la que es femenino es femenina. Eso no lo podéis cambiar, pero sí cambiáis el aspecto del personaje cuando lo conseguís. Y luego, pues aquí hay ropajes y cosas que le podéis poner. Aunque esto, estos ropajes y esta equipación que le da poder no afecta a su aspecto. Para su aspecto tenéis otra opción por aquí, que es esto de atuendos. Y aquí, pues sí podéis cambiar su aspecto. Podéis poner diferentes atuendos. Como puedo equiparle este. O puedo, pues simplemente, equiparle este. Los atuendos, pues cuestan unas monedas, de aquí, que se consiguen, pues vendiendo cosas dentro del juego o pagando contenido real. Así que, bueno, son ya gustos de cada uno. Y tenéis, pues, cositas varias para comprar. Eso es para cambiar el aspecto del personaje. Bien, ¿qué tenéis que hacer en este juego? Pues en este juego, la base o la historia principal la tenéis aquí. Tenéis esto y aquí es la historia principal. Pero el juego se divide en dos, por así decirlo. O tenéis dos juegos dentro de uno. También podéis mirarlo así. El primer juego es el juego en sí. Hacéis la historia, mejoráis vuestro personaje, como cualquier MMORPG. Como cualquier juego de mundo abierto, como el Genshin, como el GTA, como cualquiera de estos juegos, que tenéis un personaje y tenéis que ir mejorándolo, pues lo mismo es aquí. Entonces ahí tenéis una historia, o tenéis un juego. Y tenéis muchas misiones, tenéis muchas misiones para hacer, pues una barbaridad de misiones, peticiones, laberintos, de todo. Bueno, aparte de eso, pues tenéis más monstruos aquí en los portales, asaltos, conquistas, tenéis los misterios también, que esto, pues tenéis una barbaridad de juego, ¿vale? Tenéis muchísimo juego. No os vais a aburrir, le podéis echar las 24 horas del día si queréis. Porque aparte de todas las misiones, como he dicho, pues podéis cavar, bueno, excavar, podéis también... Igual que esto, pues tenéis otro sitio donde cogéis hierba, bueno, cogéis otros materiales, otro donde podéis conseguir energía, etcétera, etcétera. O sea, tenéis mucho. Luego también podéis, pues, usar contra los monstruos para conseguir cosas que os suelten. Eso por un lado, ese es uno de los juegos, o uno, sí, o una función del juego. Y luego la otra función es que una vez que estéis al nivel 40, podéis centraros en la parte monetaria, por así decirlo, del juego. El juego tiene una moneda, una moneda suya, que es el Draco. Esta moneda, tú para conseguirla necesitas vender este material que se llama... No me va a salir ahora, metal oscuro, si no me equivoco. Eh, acero, acero oscuro. Pues este acero oscuro, tú lo puedes intercambiar por Draco. Y luego este Draco, este objeto, que digamos que es como una especie de criptomoneda, mal dicho, pero este Draco, tú lo puedes luego intercambiar por dinero real. Entonces tú puedes dedicar tu juego a farmear este material, que luego os explico cómo. También haré un vídeo centrado cómo, pero bueno, aquí os lo explico por encima. Entonces podéis centrar vuestro juego en esto, y olvidaros del personaje, olvidaros de las historias, de todo. Centraros en conseguir el acero oscuro, para conseguir los Dracos, para luego eso, pues cambiarlo por dinero real y conseguir dinero real. Os digo que esto no es muy rentable, porque la verdad el Draco se paga muy mal. No sé cuánto se paga actualmente, permitidme quitar esto. Voy a buscarlo en internet, voy a buscar la página. Es que no quiero que salga nada de mis datos ni cosas, ya sabéis. Eh, Draco. Draco. Bueno, con Draco ya bastaría, porque tampoco hay más Dracos. Draco, mir cuatro. Bueno, ya podemos mirar la pantalla. Bueno, pues actualmente... Vamos a ver por aquí abajo. Esto tiene que estar mal. Vale, pues... Vale, pues ha subido el Draco. Bueno, pues ha subido el Draco, es el momento de vender, porque es que el Draco estaba muy, muy bajo. Estaba cero con tres, cero con cuatro, esto en dólares. Y actualmente está subiendo y está en cinco dólares el Draco. Así que ahora, pues es un buen momento. Pero a lo que voy, bueno, vais a la página, ponéis Draco, mir cuatro Draco, y ya está. Y aquí, pues podéis consultar, por ejemplo, en semana, en mes, podéis ver un poco cómo iba y cómo veis. Pues iba bastante mal, el 27 de septiembre, estaba aquí abajo, que fue hace nada. Y bueno, pues ahora subió. Oye. Ahora que está subiendo, pues a saber cuánto tardará, y luego pues bajará. Y luego pues está esto del BMX, que es, bueno, básicamente lo mismo. Tampoco... Tampoco hay mucha diferencia. Mira, aquí lo podéis ver en una semana, en Wii, que estaba aquí abajo, y ahora pues nada, está subiendo, subiendo. Tuvo un pico de cinco, y ahora pues está en tres, cuatro. Bueno, quién sabe lo que pasará en un futuro. Y a qué se debe esta oscilación de precios o lo que sea. Pues se debe a que, por ejemplo, cuando el juego empezó, estaba en 27 dólares, el 26 de agosto. Que el juego más o menos es cuando empezó 27 de agosto, 26 de agosto. El 27, pues bueno, empezó con base de 6, es un precio de 6, y luego pues subió a 27. O sea, teníais básicamente 27 dólares, o 25 euros, más o menos, por un Draco. Que básicamente un Draco, pues se conseguía, tampoco costaba tanto, eso es otra. Actualmente está en 101, pero tampoco costaba tanto, en su día pues costaba menos. Esto pues también puede ir cambiando. Tengo entendido que en su día costaba menos, ojito, yo en su día no estaba, tengo entendido. Me están llamando por teléfono, un segundito, vale. Bueno, a lo que voy, que básicamente hoy el Draco cuesta lo que cuesta, y el día de mañana, pues puede costar otra cosa totalmente distinta. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a la cantidad que se farmea, o sea, la cantidad que se mira, tanto la tasa de cambio como el valor. Cuanta más gente venda, más va a bajar el valor, eso es así. Y cuanta menos gente venda, más va a subir el valor. Entonces, ¿es rentable? Sí y no. Bueno, si el Draco está como está actualmente ahora, 5, o va a subir más, entonces sí, es rentable. Porque, bueno, es rentable, es rentable entre comillas, quiero decir, no te ganas la vida con esto, pero al día puedes conseguir un Draco, entonces al día pues puedes conseguir 5 dólares, 5 euros, o bueno, lo que sea, en euros es un poco menos. Entonces, bueno, al día puedes conseguir 5 dólares, al mes pues son 150 dólares por estar aquí en un juego, o sea, que bueno, quién sabe. Pero, por ejemplo, si bajan eso, si bajan el valor y lo vuelven a poner, pues a 0,2 o 0,4, pues no vale la pena, básicamente el Draco. Bueno, sí, el Draco. Otra utilidad del acero oscuro, por supuesto, es dentro del propio juego, dentro del propio juego, tú si quieres fabricar algo, bueno, esto no ha sido un buen ejemplo, vamos a poner en Fragua. Si quieres desarrollar algo, por ejemplo, pues te puede costar hacer oscuro, en este caso te cuesta hacer oscuro. Y así pasa pues con muchas cosas, aquí tenéis identificar propiedades, que también te cuesta hacer oscuro, y hay muchas otras cosas que te cuestan hacer oscuro, entonces, bueno, puede ser bueno y puede no ser bueno cambiarlo por dinero. Yo en mi caso no lo voy a cambiar por dinero, porque como he dicho está muy bajo, y además estoy viendo cómo va a funcionar esto, y la gente que ha entrado aquí por el dinero va a dejar de jugar, va a dejar de jugar por simple hecho de que, aunque tú, por ejemplo, uno, para conseguir desbloquear esto del Draco, perdón, el Códice no, para conseguir desbloquear esto del Draco, necesitas el nivel 40, y haber llegado hasta cierto punto de la historia. Si no llegas hasta cierto punto y no tienes nivel 40, no desbloqueas esta opción del Draco. Entonces ya hay gente que de entrada no entra, o entra el Obey y dice yo paso. Pero luego, gente que sube al nivel 40, pues lo que pasa es que, bueno, tienes algunas maneras, tienes misiones, por ejemplo, si estoy en misiones, aquí no hay ninguna, de verdad, bueno, más abajo. Aquí, por ejemplo, tienes misiones para conseguir acero oscuro, cuanto más bajes, por supuesto, que más acero oscuro vas a conseguir por las misiones diarias. Claro que también necesitas más poder y haber avanzado en cierta parte de la historia. Actualmente yo, bueno, no tengo tanto poder, pero por las misiones diarias podría conseguir 1600 de acero oscuro. Con estas misiones, puedes hacer hasta 30 misiones diarias, entonces, bueno, solo con las misiones ya puedes conseguir acero oscuro, pero aparte de eso, pues hay muchas otras. Esta, por ejemplo, no es una misión diaria y podría conseguir acero oscuro. Bueno, si tuviese este poder, que en mi caso no lo tengo. Aparte de eso, hay muchos sitios, peticiones, lo que sea. Luego también, aquí en el portal, tanto en el cuadrado mágico como en la cima inexplorada, tienes piedrecitas de acero oscuro y este es el primer detalle. Cuando vas por el mapa, ¿cómo reconocer si donde estás excavando es de acero oscuro o no? Es muy fácil. ¿Veis esto? Esto no es acero oscuro. ¿Veis esto azulito? Como es azul, brilla. Pues esto no es acero oscuro. Vamos a ir a un sitio que es donde están estos cositos así. Vamos a ir a estos sitios para que veáis dónde está el acero oscuro, para que veáis, bueno, para que veáis el aspecto. Como habéis visto, esto es azul brillante, bueno, azul fosforito, no sé cómo queráis decirlo, y no es acero oscuro. Donde hay acero oscuro, en los pilares que hay acero oscuro, están oscuros, tal cual. Sí hay un poco de azul, pero no tiene nada que ver con este azul así brillante, y se ve, se ve oscuro. Entonces, sabéis que ahí hay acero oscuro. Pero, ¿qué pasa? Que las zonas de excavación, que es donde puedes estar farmeando acero oscuro 24 horas, están muy ocupadas. O sea, hay 16, 4, 8, hay 12 zonas, si no me equivoco. Hay 12 zonas, vamos a ir al mapa. Bueno, hay 12 zonas, porque hay 3, 3 sitios de estos. Si meten más, pues mejor, pero de momento hay 3 sitios. Yo a este, por ejemplo, no puedo venir. Tengo que completar ciertas misiones, así que todavía aquí, yo aquí, por ejemplo, no puedo venir. Pero en estos dos sí puedo venir. Pero bueno, como habéis visto, en cada uno hay 3. Aquí hay, bueno, aquí hay 4 zonas, perdón, aquí hay 4 zonas, luego en este otro, también hay 4, ¿no? Sí, también hay 4 zonas. Así que de momento van 8 zonas. Y en este creo que son 3 o 4 zonas. Y también son 4 zonas, no he dicho nada. Es 4. Bueno, no, sí, he hecho bien, que no dices 4 por 3, 12, sí, he calculado bien. Entonces, en estas zonas, bueno, aparte de objetos y parafernalias, y monstruos de alto nivel, pues tenéis las canteras, las canteras de acero oscuro. Y vamos a ir a una, para que la veáis, básicamente. Vamos a ir al nivel más bajo, por ejemplo. Cuanto más alto sea el nivel, y cuanto, digamos, más lejos vayáis, por ejemplo, aquí es donde empieza todo el mundo. Luego aquí es donde estamos los niveles 40, cuando llegas al 40. Y aquí, pues ya estarían los niveles más altos. Entonces, cuanto más lejos vayas, menos competencia vas a tener, porque la gente se queda por el camino. El que simplemente busca, farmear el acero oscuro aquí, pues va a venir a esta zona, el que simplemente tenga nivel 40, menos de nivel 40 incluso, ya puedes ir ahí, y va a ir ahí a farmear el acero oscuro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que avanzas en el juego, entonces tienes que dedicarle tiempo al juego, y entonces quién sabe si al día de mañana te va a ser rentable o no. O, pues rezas a todos los dioses que sepas, porque si vas a ir a estas zonas donde están llenas de gente, pues te pueden pasar dos cosas. Uno, que tenga sitio para farmear, u otro, que no tenga sitio para farmear. Hay un pequeño truco, pero es molesto, y además me parece bastante, no me parece ético, no me parece nada ético, y es el hecho de, bueno, yo os lo voy a enseñar, ya que estamos, uy, este no está farmeando, ¿no? Está aquí quieto, ah no, sí que está farmeando, bueno, bueno, como veis aquí está lleno de acero oscuro, este es, este es el truco poco ético, andar pegando a la gente, ¿veis? Este es el truco poco ético. Entonces, bueno, por ejemplo aquí, este es un clan, o es el mismo jugador, ¿por qué? Porque uno se está protegiendo al otro, entonces yo si vengo aquí, y pego a este jugador, este, me va a pegar a mí. No puedes farmear, donde ya hay un jugador, y como veis, este es el acero oscuro, que es así, pues más oscuro. Vamos a ir aquí, por ejemplo, que solo hay un jugador, aquí, como veis, pues este es el acero oscuro. En esta zona, hay mucho, bueno, mucha persona especial, vamos, que le faltan entre dos y cinco neuronas, y básicamente, se ponen a pegarte, y si yo vengo aquí, bueno, donde sea aquí al mapa, y doy al automático, mi personaje, en cuanto detecte algún sitio, que no, que básicamente esté libre, pues va a intentar ir a ese sitio, como es lógico. ¿Y qué va a pasar? Que hay mucho, si yo dejo esto aquí en automático, me voy, lógicamente. Y hay esto, esto es lo que pasa, que hay mucho desgraciado, que lo que hace es venir, y atacarte, y matarte. Y si tú te defiendes, porque tu personaje, pues puedes ponerlo para que se defienda, que ha sido mi caso, y tú lo matas, pues te castigan, y eso te va a afectar a esta puntuación, y cuando te afecta a esta puntuación, te afecta tanto a que, te pueden pegar, sin importar si tú aquí pones pacífico, o carnal, te van a pegar, y aparte de eso, también te afecta a la puntuación, a la experiencia que ganas. Y ahora, por ejemplo, gano solo un 50% de experiencia. Y es una putada, porque es así. Y eso, pues, está muy mal, está muy jodido. Pero bueno, entonces tienen que hacer alguno que otro cambio. El resumen es, que si juegas el juego por la historia, y porque te gusta el juego, recomendadísimo, por supuesto. Ahora, si lo juegas por el acero oscuro, o tiras de algún truco que nadie sepa, o invierte tu tiempo en otra cosa, porque aquí no vas a conseguir dinero. Aquí para conseguir dinero, o tiene que pasar algo, como lo que ha pasado aquí, que coja y de repente el draco valga mucho, por el motivo que sea, o que de repente, bueno, no, eso, que el draco valga mucho, que de repente que la gente deje de jugar, o que entonces vas a tener, es que no tienes donde farmear, o sea, no tienes ningún hueco libre. Es, es imposible. aquí se están pegando, es increíble lo lleno que está todo. Mi meta es subir más la cuenta, por supuesto, no juego por el acero oscuro. si entré con esa mentalidad, si entré con esa mentalidad, vamos a ser sinceros, si entré por el acero oscuro, es lo que me llamó la atención, más que el juego en sí, porque el juego en sí, bueno, hay muchos, si hay muchos, y bueno, ya he probado otros, y al final, pues me acaban aburriendo, este de momento todavía me entretiene, tienes muchas cosas para hacer, pero, eso, que me acabo aburriendo, mira, yo por ejemplo, nada, solo me he puesto los ojos, este, este por ejemplo, pues anda pegando a la gente, yo estoy aquí, y si a mí me pega, pues mi personaje se defiende, y, bueno, pues puedo acabar mal, o por ejemplo, ahora que, como estoy en esto de build, pues ahora, por cualquier cosa me pueden atacar, y por cualquier cosa mi personaje ataca, y esa puntuación es bastante mala, la verdad. El resumen es, que el juego está chulo, tiene muy buenos gráficos, pues jugado desde el móvil, que ya lo he dicho, y desde el ordenador, con la misma cuenta, que eso le da un plus, eso le da un plus enorme, estoy aquí andando en círculos, lo sé, eso le da un plus enorme, y bueno, está chulo, está chulo, es que tampoco hay mucho más que decir, está chulo, Dios, como se nota cuando están jugando juntos. Eso no, pero esto sí, este también. Se nota porque uno está farmeando, y el otro, básicamente está defendiendo el sitio, o sea, se nota una barbaridad, y si tú pegas aquí a uno, el otro te va a pegar. Se nota una barbaridad, y eso tienen que hacer algo, tienen que meter más zonas de excavación, o tienen que prohibir eso, tienen que prohibir la pelea en estas zonas, básicamente, eso sería lo mejor que podrían hacer. prohibir la pelea, mira, por ejemplo aquí, vaya, bueno, han sido un poco más rápidos, sí, han sido un poco más rápidos, bueno, había que intentarlo hoy, pero deberían de prohibir la pelea, deberían de prohibir la pelea aquí, porque hay mucha gente, hay mucha gente muy caldona, y la parte mala de esto, es que aparte que puedes tener muchas cuentas, bueno, varias cuentas, es que en la misma cuenta puedes tener, no sé, son cuatro o cinco personajes, creo que cinco, entonces, aunque tengas un personaje como tengo yo, que digo, bueno, yo me he subido hasta el 40, le he liado, le he liado con esto de los puntos, estoy en vil, eso cuesta muchísimo quitarlo ahora, pues lo que puedo hacer es dedicar este personaje, básicamente, a ser un cabrón, dicho así en cristiano, y dicho bien, y puedo dedicarme, a ir aquí, y matar a todos los jugadores, o pegarles, e impedirles que farme, básicamente, porque es como, si ya tengo la cuenta mal, ya tengo esto mal, mira, veis, estás aquí tan tranquilo, y viene, y te atacan, es que vaya gente, ya porque tengo puesto esto en automático, pero es que si tienes puesto la pelea, o sea, acabas peleando contra ellos, sin querer, sin querer queriendo, no sé, es muy molesto, y es que si te defiendes, el malo eres tú, es increíble, eso me parece fatal, o sea, el malo debería ser, el primero que pega el golpe, y, incluso así, tampoco estoy muy convencido, básicamente, deberían de no dejar pelear, en estas zonas, y ya está, aquí hay acero oscuro, y que no dejen pelear, bueno, es que me desfío mucho del tema, el juego vale la pena, el juego está muy chulo, tienes mucho para hacer, jugadlo como juego, no lo juguéis por el acero, de verdad, porque, entonces os vais a frustrar, y el tiempo que vais a dedicar, y la energía, la electricidad, que vais a dedicar, no os va a salir rentable, si lo hacéis con ese fin, entonces, bueno, no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, de vez en cuando, pues traeré algún vídeo, de este juego, yo que sé, haciendo alguna mazmorra, dando algún consejo, sitios donde se pueden conseguir, el acero oscuro, que no sea este, estos, y cosas de estas, entonces, bueno, espero que os haya gustado, el vídeo, espero que os guste el juego, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo, en los comentarios, perdón, que tenga que grabar así, la pantalla, y no puedo poner el juego, el dichoso programa este, no sé por qué, no detecta el juego, detecta solo la pantalla, así que nada, cuando grabéis será así, nada, dejadlo que queráis abajo, en los comentarios, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista, y nos vemos en un próximo vídeo, Gracias.